La Secretaría de Salud Municipal de Arauca se reunió con las empresas de transporte y propietarios de establecimientos comerciales de la Terminal de Transporte de Arauca con el fin de darle a conocer cómo funcionará la terminal a partir del 1 de septiembre del presente año. En este momento estamos haciendo esta reunión preparatoria para darle inicio mañana al transporte intermunicipal. En este momento estamos organizando con el sector de restaurantes, que fue uno de los sectores habilitados, sector de abastecimiento dentro del terminal y el sector de transportes como tal. Hoy vamos a hacer esa preparatoria para el día de mañana nosotros tener la certeza y que la comunidad araucana tenga la certeza de que en el terminal de transporte vamos a cumplir con todas las normas de bioseguridad y los protocolos para tal fin. El Secretario de Salud Municipal de Arauca, César de la Hoz, le solicitó a todas las empresas y establecimientos comerciales para que soliciten los protocolos de bioseguridad ante la Administración Municipal. En este momento se les está pidiendo a ellos que envíen los protocolos de bioseguridad para de esta forma nosotros como Administración, ustedes como las personas garantes de que estos protocolos sí se cumplan a cabalidad y que la comunidad en general tenga esa certeza. También funcionará dentro de la terminal de transporte de Arauca un punto de desinfección. Sí, las empresas como tal, ellos han tenido a bien hacer una contratación, además del punto que nosotros tenemos en la parte de afuera para taxis y domicilios, para todo el personal que ingresa al servicio como tal, que va a viajar, como el que llega de viaje, va a tener un proceso de desinfección con todas las normas de bioseguridad dentro del terminal, tanto las personas como los automóviles. El funcionario dijo que todos los comerciantes que se encuentran en la terminal de transporte deben de enviar los protocolos de bioseguridad para que sean habilitados. Ellos nos envían los protocolos, Carlos, ellos nos envían los protocolos, nosotros le hacemos la verificación de esos protocolos y una vez verificados, ellos pueden arrancar cuando tengamos ya la certeza de que esos protocolos cumplen con todos los lineamientos nacionales. Los vehículos que realizan las diferentes rutas intermunicipales deben de llevar solo tres pasajeros. De acuerdo al aforo, al aforo que nosotros tenemos ya estipulado por lineamiento nacional, ellos deben de guardar un distanciamiento dentro del taxi. Por ejemplo, el taxi únicamente podría llevar cuatro pasajeros, tres pasajeros más el conductor sería el aforo para guardar un mínimo distanciamiento dentro del taxi. A partir del 1 de septiembre se dará la apertura nuevamente de la terminal de transporte del municipio de Arauca.